Pero en Nassfeld, la Legión de Hierro estaba a punto de ser derrata. Su comandante, Stone, necesitaba un ejército. Me envía Holden Cross. ¡Piedra Negra! ¿Dónde están nuestros refuerzos? ¡Soy yo! ¿Es una broma? ¡Abrid el portón! ¡Guíanos, piedra negra! ¡Buena suerte! La batalla estaba perdida. Debía cambiar las tornas. ¡Avanzad! ¡Que retrocedan! ¡A la batalla! ¡Teníamos que recuperar los flancos! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo que tomar los francos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!